Bien, háblame de amor, calmaré el dolor de tus heridas, Natalya. Ahora lo veo a usted. Gracias, estoy bien. ¿Quién es Eran? Mató a un ojo que un tipo contrató para impedir que testifiquen un juicio. La llamada era en serio. ¿Qué llamada? No te conté. Llamaron a amenazar al señor Raúl y yo fui la que tomó el teléfono. Deben haberme seguido desde la casa de Elvira. ¿Y qué piensas hacer ahora? Bueno, voy a denunciarlos, aunque no tengo los nombres de los tipos. Bueno, venga, si estoy. Sí. Gracias. ¿Por qué no usaste el arma? No sé, es muy difícil disparar contra alguien. Además, los tipos no estaban armados, solo querían asustarme. Hubiera sido en defensa propia. Eso es muy difícil de probar algunas veces. A mí no me gustan las armas. Les estoy muy agradecido, de verdad. Si no hubiera sido por ustedes, no estaría acá ahorita. Fue increíble lo que hiciste. Fue una imprudencia. Sí. Bueno, lo que pasa es que me dio mucha rabia ver a esos tipos. Tampoco me iba a quedar de brazos cruzados. Quédese quieto porque si no, no puedo curarlo. Quédese quieto.